Música Música ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? Dime quién me engaña a ti ¿Quién se ha creído que somos? Para tratarnos así Solo sé que así no se puede seguir Hay muchas formas para hacerse escuchar Muchas personas que merecemos la paz ¿Por qué odiar al diferente si no es como los demás? Cuando todos somos gente nada más ¿Por qué no ser amigos? Estar unidos, vivir sin miedo y en libertad ¿Por qué no dar la mano? Son como hermanas ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos? Estar unidos, estar unidos, contar conmigo lo que Dios pueda ayudar Nunca se puede hacer Trabajando juntos en paz Y yo no comprendo Y yo no comprendo esta mierda de sociedad Nunca estoy de acuerdo con los que quieren gobernar Que se metan sus mentiras por donde les puedan caber Pero nosotros tenemos aún mucho que hacer ¿Por qué no ser amigos y estar unidos, vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como armadas? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos, contar conmigo lo que Dios pueda ayudar? ¿Se puede hacer un voluntad, empezando por amar y respetar a los demás? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos, vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como armadas? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos, vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? Sé que la feina em va xuclant, la vida per un sol Y que festejo per no quedar-me sol Sé que la tele és tan banal que em fa tan mala llet I tots els amics es casen i truquen menys I tot i així hi ha dies en què Entre gent i els grits Sense motiu i estúpidament Crec que sóc feliç Tinc ganes de cantar i cuidar Sentar i de riure Sense cap per què Tinc ganes d'oblidar El que sempre m'envolina Vull estar content Sé que el futur que m'hem pensat És docil i global I que el final qui guanya sempre és el van I és que si em penses tot plegat Et deprimeix el col Però és massa fàcil i a més no porti lloc Per això cada dia al carrer M'entren tots els enemics Sense motius i estúpidament Amb un gran segon risc Tinc ganes de cantar i cridar De saltar i de riure Però sóc molt...